hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy le voy a enseñar una función bastante oculta y no sé ni si que muchos de ustedes no la conocerán y se pueden llevar skin gratis bien gente antes hemos salido de ser acordar que la descripción tienen el link de 100 por ciento de bonus que es esto bueno si nunca lo usaron todo aquello que usted depositen de ese link se lo va a duplicar bien gente una locura o sea que si vos están siendo le dan 200 si depositan mil en 2000 y si depositan 20.000 le dan 40.000 una completa locura y si ya usaron ese abajo tiene un código que es así de un 30 bien que tengo ni acá a refil van a cada entró y ponen así de un 30 elevar un 30 por ciento de bonus nada nada más pero digamos que lo veo de otro mundo si depositan 50 dólares más o menos se le da a unos 65 bien si no me equivoco a ver suma obviamente pero no es nada otro mundo método de pago tienen para pagar con skin cripto monedas para argentina tienen pago fácil de ripado y rap y pago que está muy bueno pueden pagar con efectivo bien no hace falta que le pierda tarjeta de crédito ni la cuenta bancaria ni nada a sus viejos así que eso estaba muy clean lástima que las tarjetas de crédito siguen sin funcionar pero lo que le recomiendo es pagar con skins en esta página de la cotiza bastante bien y además te da el bonus así que está zarpado cuál es la función oculta que puse tanto en la miniatura como en el título bueno cuando ustedes están acá en el menú principal para decirlo la página como en acá tienen el sorteo pero se aprieta en una flechita bien tienen esto un giveaway de dos horas que es esto bueno como ven esto es un sorteo que en este caso sería una fucha en esta track esta mp9 que se la llevaría el que más deposita bien gente acá dice dice que para ganarlo hay que hacer el mayor depósito bien gente o sea que es dependiendo lo que usted depositen por ejemplo el anterior sorteo por así decirlo se lo llevó kings que depositó 90 dólares bien gente yo creo que si ustedes depositan 150 dólares ya se los llevan seguro y si nos ponemos a pensar porque depositaríamos 150 dólares bueno si nunca depositaron ustedes y pues están 150 ya tienen el bonus en la descripción del 100% que esos 150 pasan a ser 300 además de eso podemos saber 30 de bonos 30 por ciento de bonos si no me equivoco o sea que ya son unos 340 más o menos y además de llevar una skin gratis o sea que gustando 150 les se pueden llevar más de 350 si juegan safe una completa locura ahora sí vamos a ver que hemos conseguido para nosotros ya que les piquete a función oculta quiero que me dejen en los comentarios y se la sabían o no vamos a comprar un par de armas de 25 para ahí traijardear bastante a comprar algunas de 10 yo creo que hoy voy a gastar 200 dólares me parece bien gastar 200 porque me parece bien así es un poquito de saldo para otros vídeos brother aida punto clavado mente inteligentísimo soy como en alguna me la duplicó y otras no porque no tenía tanto saldo de bonos y bueno vamos a empezar con los sugrades esta de 8 voz punto venís acá me parece que tengo la página sin volumen puede ser va puede ser para pero lo perdimos o no tengo volumen en los auriculares no me parece que es la página ahí está la gente tenía claramente mal configurado pero bueno no pasa nada vamos a tirar un grave más a ver si este por lo menos lo podemos ganar la verdad me gustaría bastante por lo que veo no se está escuchando ustedes no lo están escuchando voy a ver qué onda vamos a tirar uno más la tercera la vencida dicen muchos ahí lo escuchan por lo que estoy viendo chill y listo hay bastantes convenientes últimamente con el tema de del volumen pero bueno no pasa nada la tercera es la vencida gente bien muy muy bien bueno vamos a tirar a uno un poquito más seguro por así decirlo acá me parece bien un 70% 134 cuando ya es terror gente que lo están clickeando muy rápido bien no pasa nada nos asusten es algo normal y lo ganamos también gente lo ganamos también vamos a ir al crash a ver un ratito nos lleva a apostar en esta no pasa nada obviamente está escrito 8 dólares a un por 13 porque no en la pregunta porque no un por 13 no sé por qué no pero bueno un pequeño corte hasta que también te creas y volvemos a ver explotar un por 4 no será lo ideal meternos ahora porque viene de un por 2 un por 24 y un por 4 pero bueno saben que ustedes saben que ustedes que yo estoy completamente loco así que me voy a meter en este crash vieron lo que le dije no es lo ideal hacer eso pero bueno últimamente no sea no vamos a ir por un por 9 ahora después un por 1 siempre recomiendo apostar es muy complicado que tire dos por uno clavado al mismo tiempo y en gente es prácticamente imposible ahora mente no pasó ahora mismo ahora mente creo no existe hay pero lo que está tirando me está partiendo al medio voy a meter un por 8 está ya tiene que tirar un crash alto lo veo lo veo venir dentro de poquito no mucho ya lo estoy sintiendo por acá el crash alto y bueno un por 8 tampoco es nada el otro mundo por 8 es algo que se puede llegar fácilmente en los vídeos míos ustedes si creen pueden ir a ver los anteriores vieron crash más altos que hemos pegado bien así que bueno un por 8 yo confío en que suba subí tranquilito no hay apuro que tenemos todo el día con los chicos así que chill ya estamos en un por 3 y retiraríamos pasaríamos de 10 a 30 pero ustedes saben que yo cuando dirijo número no freno antes nunca porque no porque es una sensación que si decís y si ya por 8 y lo corte antes prefiero perderlo antes que cortarlo antes ya estamos en un por 7 soy un pelotudo que me caigo a los pedazos gente vamos por tres con esta en la 25 un por 3 si lo cortamos en el por 7 lo ganado me iba a 10 a 70 por ganarme 10 dólares más perdí todo eso es lo que pasa cuando apostamos y no saben controlar el cerebro como yo enviados anteriores le demostré que jugando safe se gana más que jugando loco como yo la verdad que más seguro pero bueno que es eso uno más un por 4 está verdad le pasaríamos de 25 a 100 si no sale esta gente ya estamos medios complicados creo yo no porque empezamos con 200 y cuando tendremos la verdad no quiero ni saberlo pero bueno vamos a ver ojalá que ésta no vaya bien si no va bien esta yo creo que recuperamos bastante acuérdense que empezamos con 200 bien cuando le acá take 80 no le den bola es que ya no nos cuenta duplicado de eso y no se nos pega todavía tienes el día de alguno alto 1 x 6 también se por 6 sé que lo que estoy haciendo no está nada bien sean conscientes de que si ustedes hacen eso están yendo hasta la vez en cualquier momento porque si éste me explotan un por uno pero ya perdí siendo es en un minuto zarpado pero tengo una confianza de que ya tiene que tiene un crash alto viene de un 11 de verdad 7 1 y 1 o sea que no estamos tan lejos de un crash alto ya se retiraron todos que ellos solo o sea que soy el único de mente según la gente igual ya estamos en un por tres yo saben que si pierdo no me duele tanto como ustedes pero ustedes juegan más con cada esa gente no me meten a mí porque ven ahí un por cuatro veces y hermoso pegarle pero soy un puto loco yo así a ver si agarro esto me la toma duplicado ya claro bueno ya relas que no tengo obligado y la duplicada la cuenta yo manualmente 25 tengo a 35 o estamos más gente tenemos 100 dólares ahora mismo está en que todas esto que guayar está igual yo está estamos mejor vamos a empezar a guayar la bien voy a tirarla hasta que nos queden 10 intentos y yo creo que ahí la corto bien perfecto cuando nos quedan 11 intentos bien uno más que linda acá está bien ya fue voy a tirar todas no voy a agarrar esta ahora porque un 36% un 55% suena muy alto el volumen no a la perdimos bueno vamos a ir con esta ahí le bajó un poquito de volumen no sé si lo escucharán más bajito pero también voy a bajar de la película porque esticando sordo zarpado que ocurra de loco que tira increíble bien nos quedan cuántas veces 7 veces solamente voy a agarrar este y voy a tirarla y uno grave también medio loco un 30% a ver si sale sale bien y si no sale no pasa nada nos perdimos volvemos con la otra 7 intentos no quedan no explotó ninguna apenas empezó todavía espero no quemarla pero en cualquier momento ya va a llegar gente cuando ganan muchas ya saben que en cualquier momento explota cerquita si no explota nunca obviamente no nos quedan solamente 4 intentos vamos a ver si podemos llegar 3 intentos vamos a cambiar a esta a ver a un un grado de alto ahí 14% espero una alegría pero la verdad es muy complicado un 14% 3 intentos a ver espero que no me falte uno bien cerramos esto pum dos intentos un intento el último intento si me sale en teoría ahora tendría que ir a crash pero bueno yo soy un demente bien la conseguimos a guaguear gente ven que fácil es guaguear una skin así ya la tengo duplicada las dos es muy muy sencillo gente bueno ahora no estamos tan mal tenemos cuantos explotó muchos trabajitos esta de 26 la meten un por tres es verdad que un por tres no es tan arriesgado pero bueno la guayamos y ya la tenemos separadas me gustaría también guaguear el agua para ter y pero bueno son 10 horas nomás no es como 30 que era la otra y bueno ya estoy empezando a poner nerviosos no les voy a mentir me estoy empezando a poner nerviosos recién tiró un por 17 pero viene en crash bastante malo 141 17 111 cuando ven que tira muchos una gente prepárense que en cualquier momento tiene un crash alto bien es lo que yo digo siempre después de las malas sólo faltan venir las buenas así que bueno voy a meter en esta un por seis y si no me sale esta yo creo que agarrar a la ter y se voy a tirar un grave muy muy alto un crash muy muy alto y la otra vez intenta de grader una vez o a crasharlo una vez o lo que sea y buscamos el sorteo para ustedes en esa bien acuérdense que ésta la me tiene un por seis si sale más o menos nos salvamos y si no sale estamos mucho mucho en problemas bien no salió voy a meter esta una locura que es una locura como un por 20 si sale recuperamos todo bien y si no sale claramente no claramente pero bueno no pasa nada acuérdense que tienen tanto el link de depósito del 100% como el 30% el código en la descripción si comparten con sus amigos la apuesta mayor un montonazo el último vídeo ensanele fue muy muy bien así que estoy muy muy contento pero bueno en el vídeo y lastimosamente no podemos hacer las magias que solemos hacer nosotros que tocó bueno ya fue la mando acá hay el pum bien y vamos a buscar una para sortear bien gente ya tenemos esquema de sorteo chantico fire 7 dólares con 27 no sé si está la sorteantes o no tenía esa duda pero bueno la retiramos y para participar son los siguientes requisitos tientas suscribirse al canal darle like al vídeo y dejar un comentario con un piezo te siempre requisitos ya están participando esta m4 hermosa se va a sortear si estudio llega a 130 likes bien gente es un requisito muy sencillo para ustedes y una forma de llegar también bastante sencilla voy a comprar los últimos tres dólares para gastar ya 200 voy a tirar un crash re loco voy a tirar que si yo corte un por 80 si sale sale y si no sale no pasa nada es el último intento ahí la mano va se dice si no me equivoco el mano está ahogado no sé pero vale vamos explotar un por uno ahora tengo que ir yo al por 80 si sale me voy muy muy contento porque más o menos recupero todo pero la veo muy difícil que se haga un por 80 solamente ahora me explote por un por uno lo predije yo así solamente ahora me explote en un por uno y me corte la épica nada increíble espero que les haya gustado el vídeo si les gustó like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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